¿Qué es la derivada de f de x más h? Vamos a ver en esta lección 2 algunos ejemplos de derivadas calculadas por definición. Vamos a ver la definición que teníamos era que el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x partido por h. Esta era la derivada de f de x. Si tengo una función que es constante, f de x igual a c, quiere decir que para cualquier punto del dominio la función vale lo mismo, c. Por tanto, f de x más h será c, f de x también vale c, y dividido por h. Como c menos c es 0 partido por h, 0 y el límite es igual a 0. Por tanto, tenemos que la derivada de una función constante es igual a 0. Veamos otro ejemplo sencillo cuando la función es igual a una constante por x. Quiere decir que si yo calculo el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x partido por h, será si x para x la imagen es a por x, x más h, su imagen será a por x más h, menos f de x que será a por x partido por h, y lo que tenemos es que si desarrollamos límite cuando h tiende a 0 tendríamos a por x más a por h menos a por x partido por h. La x y la x se simplifican y tendríamos que el límite cuando h tiende a 0 de a por h dividido entre h es simplemente la constante a, por tanto, el límite es igual a a, que era el resultado que teníamos aquí. Si una función es igual a a por x, su derivada es simplemente la constante. Veamos, por ejemplo, un poquito, pero solo un poquito más complicado, f de x igual a x cuadrado, vamos a ver que su derivada es 2 por x. Si tenemos, por definición, límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x partido por h, si lo desarrollamos aquí, tendríamos x más h sería, si f de x es x al cuadrado, x más h será x más h al cuadrado, menos f de x sería x al cuadrado partido por h, y aquí, recordando alguna lección anterior, podemos aplicar el binomio de Newton. Si aplicamos el binomio de Newton, tendríamos x al cuadrado más el doble del primero por el segundo, 2xh, más el cuadrado del segundo, que es h cuadrado, menos x al cuadrado partido por h. Si, igual que hemos hecho en el caso anterior, simplificamos los x al cuadrado y sacamos factor común, lo que nos quedaría sería que la h multiplica a 2x más otra h, porque tenemos 2xh más h cuadrado, sacando factor común, dividido por h, esta h y esta h se simplificarían, y cuando h está muy cercana a cero, lo que nos quedaría es que 2x más h, el límite es igual a 2x. Con lo cual, hemos probado que si f de x es igual a x al cuadrado, la derivada de x sería 2 por x elevado a 1. De esta forma, por definición, se obtienen las otras fórmulas de derivadas. Música 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 Música